Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros las mejores energías positivas, buena música, entretenimiento en estos días ya de fin de año. Un saludo especial para todos esos dominicanos que nos sintonizan en el sur de la Florida, Miramar, Florida, Orlando. Gracias por siempre estar en sintonía y ahora continuamos con todo el contenido especial que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Está todo listo en el escenario más extremo, en el más internacional para recibir la descarga típica de Robert Liriano. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. ¡Hola! Buenas tardes. ¡Woo! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Llegó Navidad! ¡Y Año Nuevo! ¡A de extremo, a extremo! Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo con testora y grita bien sabroso Traigo la salsa para tu lechón Y vengo con testora y grita bien sabroso ¡Tengo el pez! ¡Que llegó noche buena! ¡Que llegó noche buena! ¡Que llegó noche buena! ¡Que hay que celebrar! ¡Olvide su pena! ¡Me anima por no acosar! ¡Que tendremos de cena! ¡Llecho sin doce! ¡Pasteles en hojas, papá! ¡Cantos en hojas, papá! ¡Que traigo la salsa para tu lechón! ¡Que traigo la salsa para tu lechón! ¡Y vengo con testora y grita bien sabroso! ¡Traigo la salsa! Ya se siente la brisa, y es por toda la zona El tiempo caracteriza la alegre a la persona Ya se ve el azul del cielo, soy el agente de compra Soy el vendedor que dice ¡Uva y manzana, milocha! Ya se siente la brisa, y es por toda la zona El tiempo caracteriza la alegre a la persona Es una alegría tan grande que toda la humanidad Tu encasarida mi hermano, es que llegó la vida ¡Felicidades! Y felicidades para todo el mundo En Navidad y el año entero Saludos a la gente de Nueva York ¡En vivo! Solo por quererte a ti Sé que mi vida hacía así de esa manera Con este jugo siempre Solo por quererte a ti Sé que mi vida hacía así de esa manera Con este jugo siempre Y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Teniendo tu cariño en total felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor Estando tú conmigo, mi vida se alegrará Y déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Teniendo tu cariño en total felicidad Y déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos Estando tú conmigo, mi vida se alegrará ¡Felicidades! 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 Y están en Nueva York y en el mundo ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades, mi gente! ¡Felicidades, mi gente! ¡Que todo pueblo, hermano, tenga felicidad! ¡Que todo pueblo, hermano, tenga felicidad! ¡Felicidades, mi gente! Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un vino rosal Un baño que viene y otro que se va Un baño que viene y otro que se va Y vamos, y sui, 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 sui Sui, sui De extremo a extremo, en vivo Para la gente de Santiago, compañeros Para la gente de Santiago, compañeros Señor, como amigo, en Navidad y el año entero A ver, Guillermo, tú y yo y mí Yes, entre extremo a extremo Ari Ramírez ¿Y cuál es el miedo? Que no te asustes, Ari Que como dice Michael, el que no tenga swing Titoa ¡Ella! ¡Felicidades! ¡Seguimos! De extremo a extremo Siento tu mano fría, tocar mi cuerpo y rozar mi piel En tu pecho, en mi pecho y tu desnudé Tal vez no me entrojes, que imaginé Vente conmigo al huerto, que están las rojas queriendo ver La promesa que has trotado, para volver y así creyó Lo que le escondí Dije que te quería Como nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celos desde mi hogar Con la puerta abierta, de par en par, de par en par Que tenía en un brato, en tu rincón, en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el garrafo ¡Soy yo! ¡Como amigo! ¡Siguiente! ¡A ver, Liriano! ¡Tú mía y mí! ¡Yes! ¡Oye, mi amor! ¡Llevo a abrazarte tanto! Entre extremo a extremo Porque recuérdate que ¡Eh! ¡Eh! Cuando yo te conocí Ay, me juraste que eras mía Desde aquí me conía en mi corazón Te lo di Fui algo grande para mí Y yo te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me suché solo Ponderame en la distancia ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ahorabora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!